Vietnam. La encarnizada lucha en la selva. Los soldados americanos soñaban con el día en que pudieran volver a casa. Para algunos de ellos, ese día nunca llegó. El único medio que tienen ustedes de salir de este campo es que Brado confiese sus crímenes. ¡Mirma esta declaración! Es de un bastardo. Estaban olvidados. La única posibilidad de escapar era la muerte. Prepárese. Llega más espectacular, más impresionante, más asombrosa... ...desaparecido en combate 2. ¡Nadémonos! Jack Norris, un prisionero demasiado fuerte para tenerlo recluido. Un soldado demasiado peligroso para dejarlo marchar. Desaparecido en combate 2.